No me queda más que seguir diciendo gracias a toda la gente que acoge el llamado, se suscribe en las plataformas Impolíticamente Correcto, el otro canal, Daniel D. Santos, y propaga nuestros contenidos. Ah, y también activan las campanitas. Es importante reiterar esto porque nuestro modelo se mantiene sobre la base de la economía de la atención, no con el dinero de empresarios o políticos, gente que quiere pescar en Río Revuelto, no. Esto es básicamente el modelo que usted ya conoce en YouTube y algunas donaciones puntuales que hacen intermitentemente los seguidores más fieles de esta plataforma. Pero si tú eres habitual y aún no te has suscrito, te voy a pedir que lo hagas ahora. Que actives la campanita y que, caramba, de cuando en vez compartas nuestros contenidos en tus redes. No te cuesta nada y con esto haces posible que una forma de hacer comunicación disruptiva siga creciendo. Vamos rumbo en el principal a los 200,000 y en el secundario vamos rumbo a los 30,000 y Terradar 3.0, repito, oigan esto, Terradar con doble R 3.0 es nuestra plataforma de análisis internacionales. Allí también necesitamos seguir creciendo. Cuento contigo que eres habitual y aún no lo has hecho. Gracias de antemano. Usted nunca va a ver que cuando dos figuras importantes de un partido político se pegan en una reunión, digamos, hermética, sensible, este tema sale a relucir. Usted cuando ve que el rumor se esparce, lo que presencia es como estos elementos involucrados en dicha discusión la niegan. Pasó incluso recientemente, bueno, reciente no, ya hace unos meses, con una discusión que se dio en el Palacio Nacional entre dos importantes miembros del gobierno. Eso se negó de manera rotunda, a pesar de que la misma fue cierta. ¿Y a qué viene esto? Pues, señores, a que la semana pasada el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió de manera flash, de manera, digamos, relámpago, porque a raíz de que la jueza Kenia Romero determinara que Jan Alain Rodríguez, ex procurador, tenía que guardarse unos dieciocho meses en prisión preventiva como medida de coerción. Eso inmediatamente obligó a que el comité político de ese partido hiciese una, digamos, una reunión que no estaba en agenda, pero la hicieron. Y allí, desde luego, se tocó ese tema que era el obligado. Pero también se tocó una tecla en el presente que impacta en el futuro inmediato de cara a las elecciones del año dos mil veinticuatro. Estamos hablando de las eventuales alianzas del PLD. Y desde luego, que cuando se habla de alianzas, usted no puede pensar en partidos minoritarios. Hay dos partidos, uno es el PRD o lo que queda de él, y el otro es la susodicha fuerza del pueblo, que son los elementos, y más este último que el PRD, que pudiesen ser determinantes para que el PLD volviese al poder. Ya todo el mundo conoce la postura que de manera inicial dio Charlie Mariotti cuando dijo que se iba a recurrir esa sentencia y que mientras se agotaba ese proceso jurídico, el estatus quo de los partidos de República Dominicana seguía intacto e inalterable. Pero luego vinieron las críticas de Reinaldo Pared Pérez, de el mismo Carlitos Amarante Barret, de José Tomás Pérez y hasta de Abel Martínez, diciendo que lo prudente era que eso se quedara así. A Charlie Mariotti, haciendo quizás un ejercicio autocrítico, no le quedó más que simplemente recular y luego adoptar la postura del partido que era que básicamente, aunque no estaba de acuerdo con eso, en aras de seguir fortaleciendo la democracia dominicana, iban a dejar que eso pasara. En esa reunión del comité político se tocó ese tema. Y más en específico, y esto es una revelación porque el PLD no lo va a decir, pero para que se sepan cosas como esas, es que están plataformas como estas. Señores, comenzó un intercambio de palabras entre Charlie Mariotti, secretario general, a quien Danilo Medina no quería en ese cargo. Tenemos que recordar que Danilo quería a Rubén Jiménez Bichara, de secretario general. Comenzó la discusión y fue escalando, 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 hasta que se salió de control. Charlie Mariotti tenía la postura del resto de sus compañeros que era que habría que dejar eso así. Pero Danilo Medina, quizás temeroso de que abrir las puertas a una alianza significaba a presente fijar la fecha en la que el danilismo o danilato dejase de ser fuerza hegemónica en ese partido, estaba cerrado a banda y parado en dos patas, como se dice, de que no, no, no y no. Y delante de todos, Charlie Mariotti, que es un individuo de un temple, no sé si ustedes lo saben, pero Mariotti en su momento discutió hasta con el mismo presidente, Leónel Fernández, acaloradamente, delante del pleno del comité político. Y esos son cuentos en ese partido, que son folclóricos, como quien dice. Charlie Mariotti y Danilo Medina se pegaron, de muy mala manera. Cuando digo se pegaron, estoy hablando no de que se agolpearon, sino de que la discusión fue a un nivel tal que entró en ese renglón de cuando la gente dice, esos dos se pegaron. Danilo Medina no quiere que le hablen de alianzas. Y la postura inicial de Charlie Mariotti reflejaba los intereses de Danilo. No porque Charlie fuese danilista, sino porque hay que decir la verdad. A Charlie la figura de Leónel Fernández nunca, no es que sean enemigos, pero no es, digamos, que usted pueda decir que Charlie Mariotti se la ha pinchado a Leónel. Todo el que es peleadista sabe perfectamente eso. Pero Charlie, cuando vio que el resto del partido no estaba con esa postura, y al calcular que su postura inicial coincidía con la de Danilo, y no queriendo que lo tipificasen como danilista, recula. Pero se encuentra con la, entre comillas, sorpresa de que el presidente del partido no quiere ceder. Y en ese contexto es que se da esa discusión desagradable para los demás miembros del comité político. Porque el temperamento de Charlie Mariotti no es paja de coco, señores. Charlie Mariotti y Danilo Medina se pegaron y poco faltó para que uno de los dos le diera un puñetazo al otro. Así de simple. Es paradójico e irónico que el tema de las alianzas, que es uno cuyo resultado es unir y sumar, esté dividiendo y restando en el PLD. Porque por esa misma discusión fue que renunció Héctor Olivo de la Secretaría de Comunicación de ese partido. Así están las cosas. Y viendo esto, uno tiene que preguntarse si caramba, el PLD llegará íntegro y de una sola pieza al 2024. O si llegará uno por aquí, el otro por allá. Y esa división interna propiciará que siga entonces fuera del poder. Si ya te montaste en abrir y poner a operar tu empresa, o ya tienes una, y tienes todo a mano pero te falta la seguridad jurídica de la misma, debo decirte que debes llamar ahora mismo a Ceprojur. Porque el aspecto jurídico es vital para garantizar que tu empresa, que tu proyecto se mantenga en el tiempo. Dejo los números en pantalla ahora mismo para que adquieras paquetes de igualas de consultorías corporativas al precio más competente del mercado. Y si vas sugerido por impolíticamente correcto, o más bien si vas referido por nosotros, tienes un 10% de descuento adicional al 20% que ellos aplican para hacer posible, no que solo sea el más competitivo, sino también que no sea una carga para tu presupuesto. Protege tus intereses, protégete tú con Ceprojur. Al presidente Luis Abinader le han llevado una encuesta en la cual él figura como el mandatario mejor valorado en América Latina ocupando el tercer lugar. Es decir, él es el tercer presidente mejor valorado de la región. Eso a simple vista no tiene por qué ser nada malo. Pero cuando usted comienza a hacer un análisis de trazabilidad política, es decir, de dónde vienen esas ejecutorias, pues ahí la cosa comienza a cambiar. Primero, es bueno que se sepa que este tipo de estudios o encuestas no las hacen en República Dominicana. Se hacen a nivel regional y luego son tomadas por elementos en el país que se las llevan al presidente. Pero ¿quiénes son estos elementos? Gente que anda haciendo lobby, gente que anda buscando la empatía del presidente o gente que está cerca del mismo y quiere sumar puntos. Pero cuando usted estudia el efecto psicológico de este tipo de acciones en los presidentes y cuando estudia el resultado político, usted cae en conclusión de que no es nada bueno. Primero, porque al presidente esto digamos que es un estímulo que hace que se vaya elevando, hace que vaya perdiendo contacto con la realidad. Porque si soy uno de los más valorados, lo que estoy haciendo está bien. Y bajo ese axioma se va perdiendo la capacidad de hacer autocrítica a sus ejecutorias. Pero al mismo tiempo que se da ese proceso, gana poder un grupito que lo único que quiere es que se le abra una brecha para imponer su agenda. Es decir, que el presidente por un lado se va endiosando y por el otro un grupo de camajanes que lo último que tiene en su mente es trabajar por el país, pues comienza a guisar con el Estado. Esa es la conclusión en la práctica de ese tipo de ejecuciones. Ahora, si usted tiene alguna duda de que eso no es así, hábleme de Danilo Medina. La peor perdición de Danilo fue el tema que el de que ganase con un 62% de aprobación. Durante los próximos cuatro años de gobierno se pasó creyéndose eso. Y en consecuencia para él, no solo el país estaba bien, sino que todo lo que hacía era lo correcto. Y miren dónde ha terminado el nombre de Danilo Medina en la historia de República Dominicana. Si este gobierno tuviese 12 C de sensatez, no estuviesen apalancándose en ese asunto de que Luis Abinader es el tercer presidente mejor valorado de América Latina. Porque a la hora de la verdad, ya sea en unas elecciones o cuando usted sale a preguntarle a la gente a la calle, eso no suma absolutamente nada. Y miren ya cómo Francisco Domínguez Brito ha comenzado a criticar a Luis Abinader. Es algo que usted dirá, bueno, se veía venir porque Francisco Domínguez Brito tiene apetencias de ser el próximo presidente de República Dominicana a través de su partido, el PLD. Pero Francisco Domínguez Brito habla de los vaivenes del gobierno, habla del aspecto de Twitter. Y miren, no es que yo vea mal que algunas ejecutorias o casi todas se den a conocer a través de Twitter, porque eso yo lo veo como transparencia. En el punto en el cual quizás pudiese coincidir con Francisco Domínguez Brito es en los vaivenes. Porque uno no sabe hasta qué punto que el gobierno recule, obedece a un ejercicio autocrítico o más bien a la duda de que si hizo aquello no estaba totalmente convencido de que era bueno. Me parece totalmente irrelevante que se esté hablando en República Dominicana de que Luis Abinader es el tercer presidente mejor valorado de la región. Usted verá ahorita cómo esa bendita encuesta van a utilizarla, si es que ya no lo están haciendo, para poner en marcha la maquinaria reeleccionista de Luis Abinader. Pero caramba, qué ingenuo soy yo. No, 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 no. Es que esa maquinaria reeleccionista la han activado utilizando esa encuesta para convalidar dicha pretensión. Y estamos en el dos mil veintiuno todavía. Por ahí viene el dos mil veintidós. Y yo me pregunto qué tan pertinente es hablar de activar una maquinaria reeleccionista a estas alturas de juego. ¿Será que Ramón Albulquerque por un lado y quizás Guido Gómez Mazara por el otro han hecho que el presidente se ponga en eso?